Es mi chica alborotada Si la llevas a bailar, baila todo bajar Baila roca, se te baila bien a mi chica alborotada Lo ves un poquito alocada Lo ves mi chica alborotada Ya supiemos de seguir Rock and roll Si la llevas a bailar, baila todo bajar Baila roca, se te baila bien a mi chica alborotada Lo ves un poquito alocada Lo ves mi chica alborotada Y así hemos de seguir Eres mi chica alborotada Eres un poquito alocada Eres mi chica alborotada Eres un poquito alocada Eres mi chica alborotada Y así hemos de seguir